¡Hola! Esta semana se publicó el Eurobarómetro de las lenguas. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Pues que 4 de cada 5 jóvenes europeos pueden mantener una conversación en al menos otro idioma, además de su lengua materna. Las principales ventajas que los europeos consideran que tiene aprender un nuevo idioma son la capacidad de trabajar en otro idioma, poder entenderse con gente de otras culturas, poder usarlo en vacaciones en el extranjero, además de conseguir un mejor puesto de trabajo en su propio país. Y si tú eres de los que prefiere ver una película en su idioma original con subtítulos en vez de doblada, pues no eres el único, porque estás entre el 40% de los españoles y el 53% de los europeos que lo prefieren así. En España además, 9 de cada 10 personas consideran que todos los ciudadanos de la Unión Europea deberían hablar al menos un segundo idioma, y el 88% de los españoles piensa que las lenguas regionales o minoritarias deberían protegerse. Os dejamos por aquí el enlace al Eurobarómetro completo por si queréis saber más. Gracias y hasta la semana que viene.